Será el próximo 24 de mayo que se lleve a cabo el debate entre los aspirantes a la alcaldía de Puerto Vallarta. Así lo dio a conocer la consejera presidenta de la Junta Distrital 05 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Gabriela Pano Loera. Tenemos en puerta un debate, el debate para el ayuntamiento, para la presidenta municipal de Puerto Vallarta y también tenemos un debate para el municipio de Mascota. Tentativamente los dos estarían celebrando el día 24 de mayo. Aún no tenemos la fecha establecida para el de Mascota, pero posiblemente se estaría celebrando igual que el debate de Puerto Vallarta, que está el 24 de mayo. La consejera presidenta de la Junta Local nos habla acerca de quienes participarán en este debate. Fíjate que tenemos confirmado a seis de los siete candidatos, que son quien lo solicitó fue la candidata de futuro, primero que nada, Melissa Madero, y confirmó la candidata de Agamos, el candidato del Partido Verde Colegio de México, el candidato de MC, el candidato de PT, la candidata de la coalición Fuerza y Carazón por Jalisco, Magui Quintero, y creo que serían todos. ¿Saltaría Morena fue la que no confirmó? Sí, la candidata Morena no confirmó, sería la única candidata que no confirmó para el municipio de Puerto Vallarta, y por Mascota, el candidato que lo solicitó fue por Morena, y la única candidata que lo aceptó fue la candidata de Agamos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.